El 12º Festival Internacional de Narración Oral Escénica Chaco, te doy mi palabra, en un contexto complicado y difícil por la situación en la que estuvimos y seguimos atravesados por la pandemia pero a pesar de todo hicimos un gran esfuerzo desde la fábrica cultural quien es la organizadora para llevar adelante este festival con 6 narradores invitados de Argentina, de Venezuela, un narrador de Cuba y un colombiano así que con 40 encripto, con 30, 40 grados de calor y así todo, un montón de estudiantes tomando clases así que estamos contentos, vamos a estar haciendo entrega del concurso de micro cuentos que este año llevó como nombre Micro Relatando la Pandemia y luego una gala de mujeres con narradoras del NEA en el día de mañana, sábado y domingo, la actividad se va a estar llevando a cabo en Puerto Tirol en la fábrica cultural, con galas de narración y música una jornada de gastronomía regional, narraciones y música mucho teatro, mucha música y mucha narración Feliz, primero porque estamos saliendo de la pandemia segundo porque venir a Chaco para mí me revitaliza me hace volver a Córdoba llena de ganas de contar y de ganas de sentir este horizonte lleno de esperanza que te da Chaco tan cultural, tan llena de estética, tan bonita con esa fábrica nueva esa fábrica cultural que se está inaugurando hace tan poquito y que le hemos visto nacer desde los ladrillos con el esfuerzo, con las ganas y con este éxito tan grande así que, ¿cómo puedo estar? Feliz, esa es la palabra ¿Cómo se vienen preparando para estos próximos días para continuar este gran evento? Con muchos nervios, con mucha ansiedad con mucha nostalgia de lo que era contar cuentos en vivo hemos estado trabajando en Zoom durante todos estos dos años y esto de verla a la gente y mirarla a los ojos y tenerla ahí tan cerca hoy en esta galería preciosa que es ya como nuestra casa, perdón al dueño que casi la sentimos como nuestra casa pero ya llegar nomás a la vereda y verla tan hermosa como siempre, tan llena de luz nos ha puesto con una forma de ver el tema de la narración oral como esa maravilla que significa magia pura y ganas de entregar, entregar, entregar así que estamos ahí con las ganas dispuestas y con la boca puesta para dar No es la primera vez que uno participa en estos concursos de micro cuentos, ¿no es cierto? Entonces ya los que hacemos esto de seleccionar los cuentos los mejores cuentos, creo que ya tenemos un poquito de experiencia y es cuestión de ir poniéndonos de acuerdo y leer mucho, leer varias veces encontrarle el kit de cada historia, digamos cuál es la parte más rica y si realmente merece ser seleccionado porque son tantos los trabajos porque cada año se presentan muchos trabajos entonces creo que cada vez es más difícil poder seleccionar los trabajos para después hacer una selección definitiva pero realmente es un trabajo muy lindo a mí nos gusta, a todos los que hacemos este trabajo no es trabajo, esto de leer cuentos, micro cuentos y después seleccionar los mejores creo que a todos nos gusta porque es eso de compartir también con el otro que escribe y que tiene esa necesidad de poder mostrarlo, digamos Cuando me puse a escribir para el concurso de micro cuentos empecé a buscar historias y experiencias de la pandemia en particular, por ejemplo, yo escribía cerca de una persona de familia presionada un poco por su entorno no fue mi caso, la pandemia yo la pasé bastante bien ya trabajaba desde casa de antes pero me pareció una hermosa experiencia poder contar historias desde muchas perspectivas y bueno, el cuento que ganó fue una de ellas y estoy súper contento, muy agradecido con el jurado y es súper inesperado porque en mis 20 solía escribir un montón participar en un montón de concursos y nunca gané ninguno y se ve que por ahí fui encontrando mi voz con el formato de micro cuentos que honestamente jamás se me había ocurrido probar hasta que la fábrica perdón, hasta que la fábrica me dio la oportunidad y ahí me puse a desafiarme a mí mismo buscando la manera de contar historias muy comprimidas y me encantó, me encantó la experiencia y bueno, por eso muy agradecido con todos